¿Por qué? Porque voy a llamar a un amigo mío, que precisamente no es como él, como bien le he dicho antes. Para nada. Mide más de dos metros. Es una de las personas más altas de mi ciudad. Dios mío. Cada día estás más alto, tío. O sea, grabame, por favor, al lado de él. Increíble. Y Peke me llega por aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostia, que le ha dado la cara, que le ha dado la cara! ¿Está bien? ¡Por favor! ¡Por favor, Peke! Peke, espérate, espérate. ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Andros LB, aquí estamos en un nuevo vídeo. Estoy aquí con Chigui8 y estamos en la continuación del anterior vídeo. Un vídeo en el que hemos vivido una experiencia horrible. Que si no habéis visto, os recomiendo encarecidamente que os paséis por el vídeo porque Mr. Peke ha perdido la cabeza totalmente. No solo me ha robado el coche, como habréis visto en vídeos anteriores, sino que se le ha ido la cabeza y nos ha amenazado con una motosierra de verdad. O sea, una motosierra es una sierra con motor que roza un coche y lo corta en dos. O sea, se le ha ido la cabeza totalmente. Y no solo eso, sino que ha secuestrado a un amigo nuestro que mide más de dos metros. O sea, mide dos metros diez o así. Es que se le va la pinza a Mr. Peke, te lo juro. Es que no entiendo por qué ha hecho eso. El caso es que dice Chigui que lo llamemos, que intentemos hablar con él tranquilamente, que lleguemos a un acuerdo. Y que, no sé, por lo menos hablar con Peke, ver qué le pasa, por qué hace todo esto. Y recuperar a nuestro amigo que está allí. Por lo menos estaba allí hace una hora. Y, no sé, estoy muy nervioso, creo que lo hemos hecho fatal. No tendríamos que habernos ido, pero bueno. Por lo menos llámalo, tienes que llamarlo. Llámalo tranquilo porque no podemos dejar eso. Vamos a llamarlo y voy a grabar la pantalla del móvil para ponerlo en el vídeo. Si sale todo bien. Así que... Sí, aparte está bien tener las cosas grabadas, tío. Vamos a llamar. ¿Qué pasa? Peke. ¿Qué pasa? Dime. Oye, quiero hablar contigo tranquilamente, tío. ¿Quieres hablar contigo? Sí, tranquilamente. Mira lo que tengo aquí. Por favor, tío, por favor. Y mi amigo, por favor. ¿Conmigo? Y mi amigo, por favor. Mira, te voy a decir dos cosas. No le hagas nada, eh, Peke. Por favor. Mira, te voy a decir dos cosas. Más traicionado, ¿vale? Nunca te he traicionado, Peke. Nunca te he traicionado. Eres mi mejor amigo. Eras mi mejor amigo. Era mi mejor amigo, pues bien que más abandonado. Te fuiste. Y más abandonado. Solo te voy a decir... Mira cómo tengo tu amigo. ¿Qué haces? No, Peke, por favor. Peke, por favor. Peke, por favor. Peke, por favor. Para, Peke. Para, Peke. Por favor, tío, por favor. Por favor, tío, por favor. Y por atacarme, justamente, y por abusar de mí, has traído una persona más grande que yo. No he abusado de ti. Nadie ha abusado de ti, Peke. Que me escuches, que me escuches, que me escuches. Te has dado cuenta que nadie puede conmigo, porque tengo mucha fuerza. Tienes 20 minutos para venir a por tu amigo. Te traes 2.000 euros. Si no, amigo, no sé qué va a pasar con él. 2.000 euros no tengo, Peke. No tengo 2.000 euros ahora mismo. No puedo sacar... No, ¿qué haces? Me ha colgado. Y te cuelgas 2.000 euros. Me ha colgado. Pero ¿dónde vas a sacar 2.000 euros? Ya me ha traído otra vez. Pero 2.000 euros. Yo no tengo 2.000 euros ahora mismo. Yo no tengo ahora mismo 2.000 euros en el bolsillo. Bro, ¿cómo voy a tener 2.000 euros? ¿Cómo voy a tener 2.000 euros? ¿Cómo le digo? ¿Cómo saco del cajero 2.000 euros? Imposible. Ya vemos cómo lo hacemos. Hablaré tranquilo. Por favor, Peke. 2.000 euros no tengo. Mira, escúchame. ¿Ves esta mano, no? Peke, 2.000 euros... ¡Peke! ¡Peke, por favor! Para aquí. Peke, tranquilo. Peke, tío. Tienes 20 minutos y me traes 2.000 euros. Si no, tu amigo, me lo llevo a otro sitio. Vale, 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 vale. Bro, ¿qué hacemos? ¿Tú tienes qué? ¿Cuánto dinero tienes tú? Yo nada. Tengo, tengo, tengo la cartera, pero no tengo 2.000. Tendré 200, 300 como mucho. Yo es que no tengo nada en efectivo. No tengo más. Tenemos que ir, vamos con lo que tenemos y ya está, tío. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con lo que tenemos. Vamos a intentar hablar con él, pero vamos muy tranquilos, Andro. Vamos al cajero, vamos al cajero, sacamos dinero. Gente, voy a intentar sacar todo el dinero que tenga en el cajero disponible para sacar porque los cajeros, los bancos, por seguridad, por si acaso yo me encontré una tarjeta y quiero sacar el dinero de esa tarjeta, te dejan un límite de dinero. Así que voy a sacar el límite de dinero que me deje mi banco y vamos a intentar negociar con Mr. Peke a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer, tío. Vamos allá. Vale, gente, mi cajero está roto. Va a sacar Chihui el máximo de dinero que le deja a su banco porque son mil euros. Así que nada, Chihui, muchísimas gracias, tío. Nada, tío, vamos a ver qué podemos hacer. Te vas comportando con mi amigo también, tío. Quieres o no, tú eres el que me va a ayudar a salvarlo, ¿eh? Mil pavazos, tío. Tío, te lo dan bien pequeño y todo, ¿eh? Gente, ahí está todo el dinero. Qué tal, chicos, hemos estado en el cajero de Andros primero, pero estaba fuera de servicio. Entonces hemos decidido ir al mío para yo poder echarle así una mano. Hemos sacado de ahí mil euros. Después hemos pasado por casa de Andros, que tenía más dinero, más lo que tenía él encima. Y hemos conseguido mil y pico euros, casi dos mil, pero no hemos llegado a dos mil. Así que no sé... No llegamos ni a mil quinientos, creo que tenemos algo más de mil cuatrocientos euros. Pero bueno, tenemos que negociar como sea con Peque. Tú ve tranquilo, tío, y vamos a ver qué conseguimos hacer con él. Está por lleno tierra. Vamos, chicos. Peque no está por aquí. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¿Lo estás viendo seguro, tío? Está ahí, donde andes. Sí, sí, sí. Perdón, Andros, ve relajado, ¿eh, tío? Sí, sí, sí. Peque, buenas. ¿Otra vez por aquí? Traigo el dinero. Dos mil euros, se ha dicho. Traigo el dinero, sí. Dos mil euros no tenemos, Peque. Dos mil euros no tenemos, Chihui. Ahí está tu amigo, ¿eh? Peque, tranquilo, suelta eso. Peque. Peque, Peque, por favor, tío. ¿Qué tal esto el dinero? Dos mil euros, te ha dicho. Tranquilícete. Peque, tranquilo. ¿Qué da lo que te ha dicho? Peque, 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 suelta eso, suelta eso. Graba todo bien, graba todo bien. Suelta eso, Peque. Peque, tranquilo, tranquilo. Dos mil euros. ¡Que te calles! Peque, que tenemos dinero, Peque. ¡Que te calles! ¿Cómo? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya está, ya está, ya está! ¿Cómo que ya está? No, 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 no. Cógesela, cógesela, Andros. No, 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 Andros, cuidado, Andros. Andros, cuidado. Peque, Peque. Tú. No, 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 no. No, Peque, Peque. Realmente, intenta robar. Peque, que traigo el dinero. ¡Que traigo el dinero! ¡Dámelo! Peque, que traemos el dinero. ¡Quieto! ¡Cálmate, cálmate! Trae el dinero. ¡Tío, de verdad! Cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta. No creo en ti, no creo en ti. Cuenta. Cien. ¿Qué es esto? Doscientos. ¡No te muevas! ¡No te muevas de aquí, eh! ¡Arrodíate, eh! Doscientos. ¡Arrodíate! Te lo juro que le pego una pedra a tu colega, eh. Que no se mueva, eh. ¿Cuánto hay? Me estabas engañando, eh. No tengo más, tío. ¿Cómo que no tengo más? Tengo mil quinientos, mil quinientos, Peque, por favor. Mil quinientos, Peque. Peque, mil quinientos y dos. Peque, coge eso, está en el mucho dinero. No te he dicho dos mil. Peque, mucho dinero, Peque. Mucho dinero, Peque. Tío, que te he dicho que dos mil euros quiero, mía. ¡Pero, por favor! ¡Sí! Peque, el dinero. El dinero. Peque, para, para... El dinero, ¿qué? ¡Coger dinero, coger dinero, corre! Peque,輕. ¡Dos mil euros! ¡Peque! ¡Peque que me corte la mano! ¡Que me corte la mano! ¡Peque! ¡Peque que me corte la mano! ¡Pérate! ¡Corre Chibu! ¡Toja el dinero! ¡Corre! ¡Peque que no tengo más! ¡Por favor! ¿Opa que no tengo más? ¡Que no tengo más dinero! ¡Por favor Peque! ¡Peque que me corte la mano! ¡Peque! ¡Peque por favor! ¡Peque por favor! ¡Peque por favor tío! ¡Peque vamos a hablar! ¡No! 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 ¡Estoy cortando el árbol! ¡Has cortado el árbol! ¡Has cortado el árbol loco! ¡Por favor! Peque. ¡Peque! ¡Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? ¡Vamos a dejarlo ahí por favor! ¿Dale? ¡No están los amigos! ¡Vamos a dejar los 1500 por favor! ¡Por favor! ¡Venga dame los 1500! ¡Está allí! ¡Dónde está! ¡Dáselo! 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 Quiero los 500 ya! ¡10 minutos se ve! ¡No! ¡10 minutos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quita la cuerda Manu! ¡Quita la cuerda Manu por favor! ¡Vá, vale! ¡Vá, vale! ¡Pero para conseguir 500 Euro! Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Gracias. Gracias Peque. Corre, vámonos, 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 vámonos ya. Mete todo el otro coche, vamos. Manu, ¿está bien? Sí, bien. Tengo un coche de prescindir. Vale, cortamos, ahora seguimos hablando. Chicos, ya estoy aquí con Manu, sano y salvo. No sé, no sé, no sé lo que ha pasado. No entiendo por qué ha pasado todo esto. Tenéis que ver todos los vídeos que he estado grabando con Mr. Peque. Manu, ¿qué ha pasado, tío? Mira que tenía ganas de conocer a Mr. Peque. Ya te digo, me tropecé, me caí. Vino él, me amenazó con la motosierra, me amordazó los brazos. No sé si se ve ahí que... ¿Eso es de ahora? No sé si habrá sido amordazándome o cuando me caí. Ya te digo, me estuvo pegando varias tortas cada vez que he intentado yo escaparme, ¿no? Me daba... Estoy en blanco, o sea, ya sabéis que normalmente en los vídeos hablo, pero en este vídeo, precisamente en este vídeo, no me salen las palabras porque no entiendo cómo una persona que yo considerara un amigo ha podido hacer esto, robarme el coche, hacerle esto a un amigo, que realmente, a ver, yo le he llevado para intimidarlo, la verdad, las cosas como son. Y lo he dicho en el anterior vídeo, no me arrepiento, pero no sé, para llegar a un acuerdo, no para que le hicieran nada. Te he dicho, pégale. No, te he dicho, va a llegar, va a haber una pelea tal, de discusión de lo que sea, pero pensaba que Peque, al ver a una persona tan alta, iba a ceder, pero qué va, o sea, si es que podía contigo por los aires. Tiene más fuerza que tú, lo puedes decir a la cámara, es que aquí tiene más fuerza que tú. Tiene más fuerza, tío. Yo no sé qué entrena, qué toma, qué bebe, qué se pincha, pero es que está muy fuerte, o sea, es ilógico para el tamaño de Mr. Peque. Pero bueno, el caso es que estás sano y salvo, Manu, mi amigo Manu. No, no, muchas gracias a ti por haber venido y lo siento por lo que ha pasado. No me esperaba la motosierra, la verdad, no me esperaba que fuese tan bajito pero tan fuerte. No, no, terrible, terrible todo lo que ha pasado. Chicos, si queréis que hable con Mr. Peque y que consiga arreglar las cosas, quiero que todo el mundo dé like a este vídeo porque la verdad es que no mola nada esto que está pasando. Sé que da un poco de juego al canal y demás, el tema de peleas y demás, discusiones con Peque, pero no, no, realmente cuando verdaderamente lo hemos pasado mejor con Mr. Peque, ha sido cuando éramos amigos, hacíamos vídeos juntos. Así que si queréis que me arregle con Peque, que llegamos a un acuerdo, que si Mr. Peque está viendo este vídeo, que todo el mundo haya dado like para que podamos volver a hablar y seamos amigos. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Si Dios quiere, arreglando las cosas con Mr. Peque. Nos vemos. Hasta luego. Chau. Chau.